La Próloga de Cisneros La Próloga de Cisneros La Próloga de Cisneros La Próloga de Gonzalo a Francisco Pues es desconocida No teníamos datos, no teníamos mucha información Y esta aventura Para mí, que yo agradezco mucho Que me hayan metido en este equipo Y me hayan llamado para participar en él Hemos conseguido entender Cuál fue la vida de Cisneros En la provincia de Guadalajara y en Sigüenza Y hay que ver Cómo la provincia de Guadalajara y Sigüenza Influyó en Cisneros Que eso es el cambio que hemos dado No Cisneros en Guadalajara Sino Guadalajara y Sigüenza en Cisneros Para nosotros Sigüenza ha sido un punto Clave, neurálgico De las celebraciones del quinto centenario Y también nos Congratulamos, nos alegramos De que esto se vaya a extender al resto de la provincia Y ahí vamos a estar también En la Universidad de Alcalá Para apoyar los diferentes actos Que van a tener lugar en Tendilla En Uceda Y Peñalber también Puntos también Claves de la vida de Cisneros No